Arrasando por la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, tú estás arrastrando la alegría Arrasando por lo bueno, cosechando todo No hay oscuridad que cura, esta luz que te miras una Arrasando por la vida Arrasando por la vida Mirándose atrás aprende el legado de personas que han dejado una huella en el pasado En Cendaviche, Neruda y la Malinche, los azotecas, citotecas y también los azotecas La polión conocido como estratega, que a pata no le importa ni el amor la entrega Candy, Lutero y Madre Teresa, aunque pasen muchos años se hablará de Santa Teresa Lidia, la princesa de corazones y una Eva que ha pecado y nos salvo con sus acciones No te químico, mezclas rojas que te las ve que la historia va dejando pa' que sigan arrasando Arrasando por la vida, cosechando la alegría Arrasando por lo bueno, cosechando todo Arrasando por lo bueno, cosechando todo No hay oscuridad que cura, esta luz que te miras una Arrasando por lo bueno, cosechando todo Como brillaron, Gisela Alessandra, de Negri, Raúl Arrasando por lo bueno, cosechando todo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!